Alcaldes liberales de todo el país se reunieron en la ciudad de Comayagua para continuar buscando esa opción bajo el lema de una política basada en principios liberales. Poder presentarse ante un proceso interno, no tenemos ningún candidato presidencial, se van a escuchar a todos los candidatos que han surgido o a otros que aparezcan para tomar una decisión. Hoy 11 de agosto estamos a un mes de que se convoque a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. El día 11 de noviembre se espera que estén inscritos los movimientos en el central ejecutivo y en base a eso con esta fecha se trabajará por parte de los diferentes alcaldes que hoy hemos conformado este movimiento y buscar tener un movimiento con toda la representación de los 298 municipios del país, la parte departamental, la parte nacional y ser fuertes en el movimiento interno y ser fuertes para las elecciones generales. Sí, se acordó en fechas pasadas realizar una reunión más acá con alcaldes liberales con el propósito de ir fortaleciendo la idea de organizar un movimiento que nazca desde la base, desde abajo y con el propósito de fortalecer las estructuras del partido y posteriormente ofrecer este movimiento a los diversos aspirantes que podríamos tener a adoptar el puesto de precandidato para buscar la presidencia de la República. Luego de este informe retornamos a la capital invitándoles que nos escuchen en la radio 94.7 FM. Muchas gracias.